Vámonos a avanzar de los temas de grabaciones Primer sencillo promocional, séptima producción para que lo siga a través de las redes sociales Compártalo y siga la música de Guanajuato para el mundo representando a nivel nacional próximamente en los Estados Unidos La cumbre con K se llama el mariachi primo Que llegamos ¿Qué es esto? Ya llegamos La cumbre con K Música De Guanajuato para el mundo La cumbre con K Ritmo y sabor Bailenado, bailenado La guitarra de Lolo Para la casa del potrero Música Sabor, sabor Bailenado, bailenado Música Somos la diferencia de la música norteña Bailenado, bailenado Bailenado, bailenado Bailenado, bailenado Bailenado, bailenado Bailenado, bailenado Bailenado, bailenado De Guanajuato para el mundo La cumbre con K Que la raza del potrero Lo bailen lo goza Música Un saludo para la señorita quinceañera Para nuestra amiga estrella Para nuestra amiga estrella Música Abracela, abracela primo Más allá atrás La raza guapanguera La raza que trae bota y sombrero Música Todo mundo con la vueltecita La vueltecita Que bárbaros Y que bárbaras La raza guapanguera La raza guapanguera Y se la enviamos Comparito Vamos a avanzar Para la familia arena Les saludamos Comparé La raza guapanguera